Una verdadera, esto es un verdadero reto, ya me di cuenta que esto es un reto, un reto, un reto, ¿sabe qué? Es un reto ser consciente, sí señora, ¿sabe qué? Es un reto ser consciente, conscientemente elijo ver el 11-11, yo elijo ver de una manera consciente, yo hago que mi rutina diaria, ¿esto es una casualidad? ¿Usted cree que aquí está por sincronicidad? Oiga, también cree mi amor. Oh my God, te digo una cosa, ¿qué? Hola Ana María, a las 11-11, eso, es una decisión, me encanta, me encanta saber que es una decisión que nosotras estemos acá. Ah, te digo, ay qué calor, es una carrera, ando corriendo, me levanté desde las 5 de la mañana, pero bueno, aquí estoy, sincronismo, la sincronía del amor me hizo mirar el reloj, ¡eso! O la sincronía del amor me hizo, oiga, usted es como poeta, mi amor, usted es como poeta, usted es poeta, se me dañó una uña, denme un segundillo, yo traigo una lima. Una lima, una lima, una lima, una lima que se me dañó una uña, conscientemente, la sincronía del amor. No Tony, hágase allá, esto no es para comer, eso es una lima que se me quebró una uña. Ok, título de la obra, ¿cuál es el título de la obra? No ha llegado la autora de esto. Alicia, hola Alicia, ¿cómo estás? Aquí trabajando con la sincronía, sincronización, pensamiento sincrónico, una vida de lujos, yo quiero una vida de lujos. ¿Cuál es la vida de lujos que te quieres dar? Que sea una rutina, que sea un estilo de vida, esta vida de lujos que me quiero dar. Estar a las 11 y 11 es un verdadero reto. Ver el reloj a las 11 y 11 se puede hacer de una manera consciente. Son señales que el universo te manda, son señales que el universo te está diciendo. Las puertas del cielo están abiertas para ti, las puertas del cielo están abiertas para ti, reprograma tu ADN cuántico. Hoy llevamos 18 días. ¡Ay, Gladys! Gladys, ¿usted dónde andaba, Gladys? Gladys, llegó Gladys. ¡Bravo! Vamos a hacer una fiesta, Gladys. ¡Bravo! ¡Llegó Gladys! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Me da alegría verte, Gladys, la verdad. Bueno, verte aunque sea tu nombre. Me da alegría verte porque hemos trabajado mucho y la verdad que, muchachas, yo conscientemente quiero estar a las 11 y 11, pero implica un poco de cosas. ¡Listo! Día 18. ¿Del reto de qué? De 45 días. Adriana, me hace el favor, a ver dónde están los colores. Ya Adriana me dijo que compró los colores, ya Adriana me dijo que compró el cuaderno, pero no la veo, Adriana. ¡Hola, Alicia! ¿Cómo estás? ¡Hola, Viviana! ¡Bravo, Viviana! ¡Hola, mi querida María Imelda! ¡Qué gusto! ¡Viviana! ¡Viviana, ya estás aquí en Nueva York! ¡Espero verte! ¡Dime cuándo nos vemos y nos veremos! ¡Qué rico vernos en Nueva York! ¡O vienes aquí a mi casa! ¡Viviana! ¡Dime cuándo! ¡Dime pa' cuándo! ¡Y el anillo pa' cuándo, Viviana! ¡Y el anillo pa' cuándo! Ya Ana María se puso el anillo. Ya Luisa se puso el anillo. Ya Viviana se puso el anillo. Ya Alicia, te estoy viendo muy juiciosa todos los días entrenando, haciendo tu video. Te veo muy comprometida. ¿Comprometida con quién? Conmigo, mi amor. Y yo ya soy un diamante. Yo no soy un diamante en bruto. No, no, no. Yo ya estoy, como decía Ana María ayer. Ana María, ¿cuál fue la frase que pusiste? Ya somos un diamante. Yo ya soy un diamante. La experiencia me ha pulido. ¡Ah! Esa me quedó. Me gustó esa frase. Yo soy un diamante. Yo soy un diamante. ¡Ay, híjole, Julia! Diamante. La experiencia me ha pulido. ¿Cómo le parece eso? Eso quedó de película pulido. Ana María, usted ya es un diamante. La experiencia la ha pulido. Alicia, usted ya es un diamante. La experiencia la ha pulido. ¿Cómo se enamora una mujer? Por los oídos, mi amor. Por los oídos. Dígale cositas bonitas y verá que ella va a decir, ¿qué, qué? ¿Qué dijo? En cambio, los hombres se enamoran por los ojos. Pero las mujeres nos enamoramos por los oídos. Háblele cositas bonitas a las mujeres y verá que se lo da. Bueno, yo no sé qué le va a dar. Prohibida. Prohibida, Marimelda. Prohibida. Vamos a trabajar. Mira, hay cuatro estímulos para que todo sea posible y para que el cerebro nos preste neuronas. Y para que nosotros podamos reprogramar el ADN. Todo es posible. Sí, usted reprograma su ADN. Y su ADN lo reprograma y es para el resto de su vida. Y ¿sabe qué es lo bueno? Reprogramar el ADN que le va a quedar la herencia de la tierra prometida a sus hijos. Porque yo soy la tierra prometida. Y mi ADN es un libro sagrado. Y entonces resulta que mi ADN es el que yo le voy a heredar a mis hijos. Es lo único que voy a heredar que realmente vale la pena mi sangre, mis genes. Entonces, hay cuatro estímulos para que el cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. O sea, ayúdenme a compartir por favor este video que no lo he compartido y necesito compartirlo. Por favor, si me ayudan. ¿Dónde está? ¿Dónde yo comparto? Es que estoy como enredada. No sé dónde compartir. ¿Dónde uno comparte? Salir de la página. Gladys, llegó Gladys. Vamos a compartir. Necesito que me ayuden a compartir. Porque esto es para compartir. Pero ¿dónde está el título? Ay, señor. ¿Cuál es el título de la obra? El título de la obra es La configuración de su red neuronal puede ser transformada a voluntad. Ese es el título de la obra. El título de la obra es La configuración de su red neuronal puede ser transformada a voluntad. Ese es el título de la obra. Estoy compartiendo en mi página. Ayúdenme a compartir. Esto es compartir con alegría. Compartir, compartir. Y la configuración de su red neuronal es a fuerza de voluntad. Es con la voluntad. ¿Y sabe quiénes son los únicos que tenemos voluntad? Los humanos. Los humanos somos los que ejercemos la voluntad. Entonces, a fuerza de voluntad vamos a hacer que nuestras neuronas se configuren en una nueva red neuronal de acuerdo a nuestros deseos. Y vamos a elegir ser lo que realmente queremos ser. No lo que nos dijeron que deberíamos ser, sino lo que realmente queremos ser. Los cuatro estímulos son la imaginación, la motivación, la pasión y ser el ejemplo. Usted no luche porque nadie cambie. Usted sea el ejemplo, Ana María. Usted sea el ejemplo, Adriana. Usted sea el ejemplo, Alicia. Usted sea el ejemplo. Y verá que van a resultar personas así como Gladys, así como Adriana, así como usted, Ana María, así como Luisa. Van a resultar personas como Inés, que nos vamos a juntar. Y yo no lucho con ninguna de ustedes. Yo no hago que ninguna... Yo no voy y regaño a Ana María. Pasa su imagen. Ella solita. Yo sola la voy a pasar. ¿Hoy qué día es? Es el día número... 18. ¿De qué? Del reto... De 45 días. ¿Por qué 45 días? Porque en 45 días se generan nuevas redes neuronales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La mujer de... Vamos a reprogramar... Mi ADN cuántico. Mi ADN cuántico. ¿Qué vamos a hacer? La mujer del futuro... Existe. Yo ya la vi. Es una mamacita más linda. Y a ver María, me estoy enamorando de ella. La mujer del futuro sabe que... La configuración... De su red... De su red neuronal... Puede... Ser transformada... A... Voluntad. Ese voluntad... Lo voy a poner voluntad. Lo voy a poner así como cuando a uno le hacen una... Welcome, bienvenidos. Usted una maravilla de mujer, mujer, mujer. Divina, preciosa. Así. Chin, 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 chin. Como con una cinta. Eh, Ave María. Eh, Ave María. Pues, mi amor. A voluntad. Ay, ay, ay. Lo voy a poner así. En amarillo. Si usted no tiene voluntad, usted no va a ningún lado. No se vista que no va. Si usted no tiene voluntad, usted no quiere hacer nada en la vida. Usted puede ser muy inteligente, muy brillante. Puede ser una mamacita linda, divina. Puede ser un carro del año, precioso. Pero si usted no tiene voluntad, no va a ninguna parte. Usted no tiene que trabajar con nadie. Usted solamente trabaje con usted. Ay, es que yo quiero que mi esposo cambie. Deje de ser canzona. Deje de ser intensa. Tenga voluntad usted. A su esposo déjelo tranquilo. No luche con él. Es que yo quiero que mi hijo sea diferente. Tranquila. Sea usted. Y verá que usted. ¿Cuáles son las cuatro cosas con las que se prestan neuronas? A ver, ¿cuáles son? ¿Quién me las puede escribir? Primero. Segundo, tercero y cuarto. Primero. Con la imaginación. Con la visualización cuántica. Yo puedo lograr crear nuevas neuronas. Segundo. Con la motivación. Usted puede ser muy linda, mi amor. Usted puede tener 20 años. Pero si usted no está motivada, de nada le sirve. En cambio, yo puedo tener 53 años y puedo estar motivada y de algo me sirve. Entonces, no importa qué tipo de carro sea usted. Puede ser un carro viejo de Cuba, estilo 1938, estilo 1942. Pero si usted está motivado, esa es la gasolina del cerebro. Y usted va hasta donde quiera. Imagínese, yo estuve en Cuba. Y de Cuba, en la ciudad de Cuba, hasta Trinidad y Tobago, son seis horas en carretera. Y ¿sabe qué? Nos llegó un carro modelo 1942. Y ese carro ni le traqueó un... Bueno, le traqueaba todo porque no tienen vidrio, nada es automático, no hay ventiladores, no hay aire acondicionado. Pero es un carrazo. Te llevó, me llevó seis horas. Y yo decía, definitivamente, la gasolina es la gasolina, es la motivación del cerebro. Y eso hace que yo me motive. Entonces, la motivación es algo que vale realmente. Es el para qué, para qué yo hago lo que quiero hacer. El tercero, el tercer estímulo. ¿Cuál es que es? Ahí se me olvidó. Necesito que me digan. Tercer estímulo. Tercer estímulo. La pasión. Y el cuarto estímulo, el ejemplo. Usted con esos cuatro estímulos. Usted no tiene que estimular a nadie. Usted no tiene que pelear con nadie. Usted a la única vez tiene que levantar a su muchachita. Se levantó. Se levantó. A usted misma. Y ya. No luche con nadie. Y verá que cuando usted menos piensa, dicen, ¡Ay, mira, Marímeida! Y dice, ¿cómo está bonita? Ay, Marímeida, ¿y usted cómo hace para vivir así? Ay, Marímeida, ¿y usted? Entonces, usted ahí mismo sí les dice. Ah, mira, lo que pasa es que yo hago esto y esto. Pero si le preguntan, si no, vea. Yadita se ve más bonita. ¿Sí o no? Hola, mi querida Marímeida. ¡Ay, me han escrito! Gladys, hola, Eduardo, hola. Bueno, vamos a leer. La mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos y seremos será determinante sin poder hacer cambios. Y esto es falso. Entonces, la mejor manera de alcanzar sus deseos es convertir las acciones diarias en hábitos. Usted, ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es su mayor deseo? Entonces, nosotros ya habíamos dicho cuál era nuestro mayor deseo. ¿Se acuerdan? Ya cada una tiene cuál es su mayor deseo. Entonces, habíamos dicho, voy a leer primero y después hacemos el ejercicio y lo vamos integrando. Entonces, dice, la mejor manera de alcanzar tus deseos es convertir las acciones diarias en hábitos. La configuración de tu red neuronal puede ser transformada a voluntad mediante la modificación de los hábitos de, hábitos de, escúcheme, oiga, mire, vea, hábitos de, pensamiento, de emociones y de acciones. Son tres cosas que tenemos que tener en cuenta en los hábitos y que esos hábitos estén en concordancia con los deseos. Si yo deseo ser saludable, ¿cuáles son los hábitos que tengo que hacer diariamente para yo ser saludable? Pues, ahorita hablamos de eso. Mi motivación es darte a conocer estos cuatro estímulos para que el cerebro te preste neuronas y puedas hacer todo posible para ti. Es necesario crear nuevos caminos neuronales. Estos cableados neuronales se establecen utilizando la herramienta de los retos. Entonces, si te preguntan, Ana María, ¿usted para qué hace ese reto de 45 días todos los días a las 11 y 11? ¿Y por qué a las 11 y 11? Entonces, usted le va a decir, lo que pasa es que yo estoy creando nuevos caminos neuronales. ¡Ay! Se le va a caer una calza. Me encanta. En serio, sí. Y yo en los 45 días estoy reprogramando mi ADN cuántico. Y la van a mirar y le van a decir, ¿cuántico? ¿Y qué es cuántico? Entonces, usted ya sabe que va a contestar. Entonces, ¿qué es cuántico? ¡Ay! Hasta ahí. Ya, ahí ya me quedé. Póngame esa palabra, ¿qué es cuántico? Ahorita les digo. Sigamos leyendo. Mi motivación es darte a conocer estos cuatro estímulos para que el cerebro te preste neuronas y puedas hacer posible para ti. Mujeres, si el cerebro no nos presta neuronas, no vamos a ninguna parte. Un cerebro en supervivencia no presta neuronas. Un cerebro estresado no presta neuronas. Un cerebro así, con ganas de... No presta neuronas. Es necesario crear nuevos caminos neuronales. Estos cableados neuronales se establecen utilizando la herramienta de los retos. El reto de 45 días con marionelacardona.com a las 11 y 11 hora New York consiste en formar un nuevo cableado en el cerebro, considerando que el futuro se crea en la vida cotidiana. ¡Oiga! Ese me gustó. Ese me gustó. Ese me gustó. ¿Dónde se crea el futuro? Ese me gustó. ¿Dónde se crea el futuro? Ese me gustó. En la que el futuro se crea en la vida cotidiana. El futuro no es mañana, ¿ok? Mañana no es el futuro, el futuro es hoy Hoy, hoy Usted está hablando hoy con la escritora famosa del futuro ¿Y cuándo es el futuro? Hoy Entonces, ¿hoy qué tengo que hacer? Si yo elegí ser escritora, entonces hoy a las 5 de la mañana me levanté ¿A qué va a escribir? 3 horas ¿Y qué va a escribir? El próximo libro Porque yo ya decidí que yo voy a ser escritora Entonces, ¿usted qué decidió? ¿Usted decidió? Calorías quemadas, 608 kilocalorías Se me olvidó cerrar esto, déjenme un segundo No lo había cerrado ¿Cómo así? ¿Cómo así, Mariela? El futuro se crea hoy, mañana no Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Esto es todo un proceso ¡Compré gafas! Me vendieron una gafa en el parqueadero Compré gafas ahorita en el parqueadero ¡Ay, qué risa! Esta muchacha Esta muchacha Compró gafas Compré gafas Ok Voy a terminar aquí de leer Que me parece que aquí hay que unir neuronas Dice El futuro se crea en la vida cotidiana Realizando actividades ordinarias Diariamente Ah, o sea que usted tiene que ser ordinaria ¿Ordinaria como qué? Como ordinario como tender la cama Ordinario como ir al gimnasio Ordinario como caminar Ordinario como ir a la piscina Ordinario como cocinar saludable ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi mayor propósito? ¿Cuál es mi mayor deseo? Ser saludable Entonces si yo tengo la intención de ser saludable Entonces yo tengo que realizar actividades Actividades ordinarias Diariamente Para que yo pueda inventar el futuro Oh, ya estoy entendiendo En este reto de 45 días Lo que deseo Es que te leas mi libro anterior Ah, ya estoy Ah, mira Lo que nadie te contó de tus metas Dado que hacer día a día Pequeñas cosas Pero de manera repetitiva Te llevará a lograr el resultado que quieres A ver, voy a volverlo a leer Lo que nadie te contó sobre tus metas Dado que hacer día a día Pequeñas cosas Pero de manera repetitiva Te llevará a lograr el resultado que quieres Ok Me doy cuenta que no se trata de hacer cosas extraordinarias No se trata de hacer cosas extraordinarias Para ser millonarias Saludable y feliz Oh Sino hacer actividades ordinarias Todos y cada uno de los días Eso es lo que te hace millonaria Eso es lo que te hace saludable Y eso es lo que te hace feliz Porque estamos buscando por allá Yo no entiendo Yo no sé por qué Si tu vida Tú elegiste a Ana María a ser mamá Tú elegiste a Ana María a ser esposa Tú elegiste Yo antes pensaba que era extraordinario Escribir un libro Hacer conferencias internacionales Ser coach financiero Y viajar de vacaciones cuatro veces al año Sin embargo No se trata de hacer algo extraordinario Lo verdaderamente importante Era crear retos para inventar mi futuro Y que lo hiciera diariamente Como una actividad ordinaria O sea Que yo tengo que vivir los sueños Como si fuera hoy Y sentirme hoy Como quisiera ser en el futuro No es fácil de entenderlo A mí me ha costado mucho O sea No es una cosa fácil de entender Sos divina Te extraño Pero estaba en un proceso Y ya renací Ah bueno Me alegro muchísimo Cuando quieras volver al grupo Me avisas El de WhatsApp Melisa Llegó Melisa Qué alegría Melisa Está linda Blanca García Joel Hola Joel ¿Cómo estás? Qué bueno Tenerlos acá ¿Cómo les parece Todo lo que Yo antes pensaba? Yo pensaba Que era extraordinario Escribir un libro Ay ¿Cómo será extraordinario Tener un libro? Y ya he aprendido Que esa es mi vida ordinaria O sea Mi vida ordinaria Yo elegí Hay cosas que yo elegí Pero que yo no me había dado cuenta Yo elegí Entonces vamos a hacer Un ejercicio El mismo que estábamos haciendo Con esto que leímos ¿Les parece? Bueno Cuéntenme Qué han aprendido Hasta este momento Yo qué he aprendido Hasta este momento Primero he aprendido Que Yo creo Redes neuronales ¿Cómo es una red neuronal? A ver Marineta ¿Cómo es una red neuronal? Vamos a ver ¿Cómo es una red neuronal? Bueno He aprendido Que la gasolina Es Es La motivación Es la gasolina Del cerebro Listo Entonces yo ya aprendí Que sin motivación Yo no me levanto ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi mayor deseo? Entonces yo también Ya aprendí Que esto Es una red neuronal Porque mi cerebro Tiene que ver Que es una red neuronal ¿Y sabe qué? La voy a dibujar La voy a colocar ahí Para que el que quiera La dibuje En el cuaderno Que tenemos Esto es una red neuronal Para que la dibujen En el cerebro Tenemos esas redes Y esas cositas Se llaman entritas Entritas Y entonces nosotros Lo que estamos haciendo Es una nueva Sinasis Neuronal Ay Qué tan hermosas Eso es una Una Ya vi Qué es Entonces Esas redes Nosotros No vamos a pelear Con lo viejo Nosotros Vamos a crear Nuevas neuronas Eso es lo que nosotros Vamos a hacer Porque pelear Con lo viejo Eso ya no se usa No se usa pelear Con lo viejo No hay que pelear Nos desgasta No mijita Yo ya no vuelvo A pelear El que quiera El que quiera Que lo que cambie Y el que no quiera Que todavía no cambie No hay ningún problema Cada uno Cada uno Tiene su momento Cada uno Tiene su Su lugar Y en el camino Van a aparecer Personas Como Ana María Van a aparecer Personas Como Como Luisa Van a aparecer Personas Como Adriana Van a aparecer Personas Como Joel Vamos a atraer Personas Que realmente No hay que luchar Con ellas Para que cambien Porque ellas Quieren cambiar Entonces Y la misma frecuencia Nos va a llevar Hacia allá Es como Como una frecuencia Es una frecuencia Eso es lo que nosotros Tenemos que entender Que nosotros Nos atraemos Por frecuencia Porque nuestro mundo Es cuántico Y en el mundo cuántico Hay una frecuencia Entonces En qué frecuencia Yo quiero estar Estas son unas Redes Neuronales Redes Cuénteme Qué he aprendido A ver Cuando usted escribe Su cerebro Está haciendo Una nueva Sinesis Neuronal Porque usted Está conectando Todo su sistema Nervioso Y cuando usted Escribe Entiende El sentido De para qué Las cosas Para qué Es este reto De 45 días Para crear Nuevas redes Neuronales En la cabeza Yo tengo unas redes Tengo unos caminos Neuronales Y estos caminos Son los que van a hacer Que yo haga Las acciones Que tengo que hacer Diariamente Y también aprendí Que el futuro Se crea En la vida Cotidiana Mañana lo hago No mi amor Mañana no Hoy lo va a hacer Mañana ahorro No mi amor Hoy va a ahorrar Mañana voy al gimnasio No mi amor Hoy va al gimnasio Mañana me levanto a las 5 No mi amor Hoy usted se levanta a las 5 Mañana hago la comida Que voy a hacer tan rica No mi amor Hoy hace la comida Que va a hacer tan rica Mañana escribo el libro No mi amor Hoy va a escribir el libro Mañana hago la canción Que quiero No mi amor Hoy va a hacer la canción Que quiere Mañana escribo la poesía No mi amor Hoy va a escribir la poesía Mañana voy a hacer No mi amor Hoy la va a hacer Es una conversación Interna conmigo Diariamente Así de simple Y yo ya escribí Vea mi niña Mi niña pataletuda Ya está más bien educada Que mi pa qué Yo ya hice la tarea Hoy Ya creé en mi futuro Hoy Ya lo creé Hoy ya creé en mi futuro Hoy ya hice Ya escribí 3 hojas Del libro Que voy a sacar El 22 de agosto El universo está lleno De posibilidades Mira A mí me encanta Pero usted tiene que escoger ¿Cuántos hombres hay Ana María? Un millón Pero tu esposo Te escogió a ti ¿Cuántos hombres hay Ana María? Un millón Pero tú Escogiste a tu esposo Y de aquí De estas Infinitas posibilidades Tú escogiste ¿Qué fue lo primero Que hiciste? Escoger Así es el universo Lleno de posibilidades Que no me caben En la mano Ana María Escogió el morado Escogió a su esposo Usted es esposa Usted se puso el anillo De compromiso Con su esposa Usted de todas Las posibilidades Que tuvo Usted es una mujer Profesional Pero usted decidió Que quería mejor Ser esposa Y escogió Y entonces Usted decidió Ser mamá Entonces usted Escogió Ser mamá Y entonces Usted De todas estas Posibilidades Usted decidió Ser esposa Ser mamá Irse para México Usted decidió Ser una ama De casa Y eso fue Lo que usted decidió Entonces usted Es morado Y ese fue El estilo de vida Que usted se quiso dar El mundo le dio Infinidad de posibilidades Pero sabe Que he aprendido Que nosotros Tenemos que hacer Una elección Nosotros no podemos Hacer todo esto Porque entonces El universo No sabe qué darnos Nosotros tenemos Que tomar una elección Y esa elección Yo ya me di cuenta Que yo ya decidí Ser ama De casa Me encanta Ser ama De casa Amo ser Ama de casa Amo ser mamá Yo elegí Tener a Santiago Hace 22 años Amo Profundamente Ese hijo Y si me volvieran A decir María Imelda Repita Repita todo Para tener a Santiago Lo vuelvo y lo repito Lo vuelvo y lo repito Así Cerraí todos los ojos Vuelvo y lo repito Ser ama de casa Ser mamá De Santiago María Imelda Pero es que El papá de Santiago No es Con el que usted Vive ahorita Y le va a tocar Otra vez Separarse tres veces ¿Qué le hace? ¿Qué importa? Para lo que yo he aprendido Mi amor Yo ya soy un Diamante pulido No un diamante Bruto Por favor Ya me pulió la experiencia Entonces Adriana Eligió De todos los caminos Que Adriana eligió Ella dijo No sabe qué Yo voy a tener Y voy a ser dueña De un negocio Pero también voy a tener Dos hijas Pero también voy a ser abuela Pero también voy a ser esposa Y Adriana Ese fue el camino Que usted eligió Entonces Luisa dijo No, yo quiero ¿Qué fue el color Que Luisa quiso? Azul Entonces Luisa dijo No, yo voy a elegirme Para Estados Unidos Y yo me voy a ir Para Miami Y allá me voy a casar Y yo también Voy a elegir un futuro Y ella lo hizo Y lo decidió Y entonces Alicia Me gustó Yo no voy a traer Personas que no quieran cambiar Voy a traer Personas que quieran Cambiar Claro Alicia Pero esas personas Van a llegar a ti Porque tú te vas a Convertir en un En un imán Que va a traer Así como yo te atraje A ti Y así como tú Estás conmigo Que yo no tengo Que luchar contigo Yo no tengo Que pelear contigo Tú estás conmigo Porque lo elegiste Así Vas a elegir Van a llegar Muchas personas A ti De la misma edad Tuya Alicia Hay personas De 60 años Que necesitan De tu ayuda Hay personas De 60 años Que se sienten Cansadas Y tú les puedes Dar esperanza Y aquí hay personas De 60 años Que se sienten Ustedes sabían Que la mayor El mayor Tasa de suicidios Está entre los 54 Y los 60 años Es donde la gente mayor Se suicida Porque ya Piensan que Que su mente Ya son gente retirada Entonces Así es Yo quiero que me pongas En el grupo De WhatsApp Sí quiero Ah, listo Gladys Yo te Yo te adiciono Ahorita más tarde Bueno Alicia ¿Cuál fue el color Que escogiste? Yo me acuerdo Que Vanessa Escogió el rojo Yo me acuerdo Que Vivian Escogió El naranja Alicia Escogió Rita Escogió El amarillo Alicia ¿Cuál fue el color Que escogiste? ¿Amarillo? Joel Escogió El rosa Entonces ¿Qué escogió? Joel Escogió Ser Médico Escogió Vivir Es mexicano Vive en España Escogió Ser Un médico Con especialización En Cuántica Escogió Ser Escritor Ya tiene Sus libros No sé Si Joel Tiene Los libros Ya puestos En Amazon Si tienen Los puestos Los libros En Amazon Pásame El link Ponlo aquí En mi Debajo De mi video Para que las personas También puedan Leer tu libro Entonces Ya Joel Escogió Eso Cada uno Tiene una elección El universo Hace colapsos Cuánticos Con una elección El universo Está para Ti Todo esto Es el universo Pero el universo Si quieres Es de todo El universo No te da De todo Así No Hay una elección Hay una elección Eso es un colapso Cuántico Eso es lo que Se considera Un colapso Cuántico Cuando hay una Elección Entonces ¿Cuál es tu mayor Deseo? ¿Cuál es tu mayor Propósito? ¿Cuál es tu mayor Intención? Ah no Es que Yo escogí Morado Porque el morado Pues yo quería Tener más bien Como una tienda Que esa tienda Fuera de ropa Y entonces Vender zapatos Y entonces Eso fue lo que Escogiste Y además Yo escogí Ser mamá Eso fue lo que Escogiste Gladys Escogió el rosa Entonces Gladys Escogió el rosa Alicia Joel ¿Me puedes poner Por favor El link Aquí en el Aquí en el grupo Para que Nosotras Las que Las que Deseen Comprarlo Y leerlo Lo podamos Adquirir Para yo Adquirirlo También Alicia Escogió El amarillo ¿Cuál es tu Mayor ambición Alicia? Entonces Alicia Escogió El amarillo Y Alicia Escogió Que ella Todos los días Va a ir a hacer Ejercicios En las mañanas Y escogió Que ella Va a ser Una mujer Saludable Y escogió Que ella Va a ser Una abuela Feliz Entonces Alicia En los próximos 45 días Va a tener Un deseo Que es amarillo Y todas Sus acciones Diarias Van a ir Enfocadas Al amarillo Entonces Las acciones Diarias De Alicia Son diferentes A las de Gladys Son diferentes A las de Luisa Son diferentes A las de Joel Son diferentes A las de Vanessa Son diferentes Son diferentes A las de Adriana Son diferentes A las de Ana María Son diferentes A las de Viviana Y las de Rita Todos tenemos Acciones diarias Y rutinas diarias Diferentes Aquí ninguno Se parece a ninguno Aquí cada uno Tiene su propia Intención Su propia definición De lo que es la vida Y me encanta Me fascina Bueno, si me los puedes Colocar Ok Bueno Cuéntame ¿Qué aprendiste Hasta hoy? Yo estoy muy contenta Porque estoy aprendiendo A entender La física cuántica La estoy aprendiendo A experimentar En mi vida diario Y eso es un colapso cuántico Y entonces Yo ya estoy aprendiendo A tener un pensamiento Sincrónico Ay, qué tan bacano Pensamiento sincrónico A vivirlo Sincrónico Estoy aprendiendo A tener Enfoque Cuántico Estoy aprendiendo A tener Un pensamiento 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 Sincrónico 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 El futuro El futuro se crea En la vida rutinaria Diaria Entonces dice La modificación De los hábitos De pensamientos Emociones Y acciones Esas tres cosas Van juntas Entonces Si el pensamiento Es Amarillo Pensamiento Pensamiento ¿De qué color debe de ser la emoción? ¿Quién me puede contestar? La emoción debe de ser Amarilla Y de qué color debe de ser la acción La acción Debe de ser de color amarilla Y entonces Cuando vean a Alicia ¿De qué color es Alicia? Blanco lo pone Empieza por H Blanco es Gallina lo pone ¿Cómo se llama? Pensamiento Sincrónico Esto se puede aprender A voluntad A voluntad Solamente con la voluntad Y la voluntad Es del ser humano A voluntad A voluntad Porque con la voluntad Es que se puede establecer Ese pensamiento Ok Dice Me cayó el 20 ¡Bravo! Llegó el naran Ha llegué el naran Ha llegué el naran Me encanta Vivi Que te haya caído el 20 Cuéntame 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 Cuál es el 20 Que te cayó Viviana Cuéntalo Cuéntalo todo Viviana Es que no es fácil Entenderlo O sea Esto es cuesta Viviana Te cayó el 20 Cuéntame Se cayó el 20 Cuéntame Ay Yo no sé cómo se escribe Se cayó Con la que baja O con la que sube No sé Se cayó el 20 O eres naranja Mira Es como María Imelda ¿De qué color es María Imelda? Pregunta ¿Yo qué color escogí? Muchachas ¿Qué color escogí yo? A mí se me olvidó ¿Qué color escogí yo? ¿Qué color creen ustedes Que yo escogí? A ver Porque cada uno Escogió un color De acuerdo a su personalidad Pero eso fue inconsciente Yo inconscientemente Escogí ser mamá Yo inconscientemente Escogí ser esposa Yo inconscientemente Escogí Hay muchas cosas Que inconscientemente Escogí Y hay muchas cosas Que escogemos inconscientemente Pero ahora estamos aprendiendo A ser conscientes ¿Cuál es mi color? Esa es una buena pregunta María Imelda ¿Cuál color dijo? ¿Ustedes se acuerdan Qué color dije yo? Yo no me acuerdo ¿Cuál es el color favorito mío? Vamos a ver Si de pronto hay alguien Que me dice Morado o rojo Yo sé Cayo es con la que Cayo es con la Con la de Yuca Cayo Exactamente Le cayó el 20 Correcto Bueno Vamos a ver Vamos a ver Quién 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 Morado Morado o rojo Viviana dice Que posiblemente El amarillo Esa es una buena pregunta María Imelda Va a ser Descubierta En este momento ¿Cuál es el color De María Imelda? Ay mi mija Ay mi mija ¿Cuál es el color De María Imelda? ¿Saben qué? Voy a mirar Una cosa ¿Dónde están los colores? Miren muchachas Miren muchachas Cuando yo estaba definiendo los colores que me representan como ser humano Porque yo tengo Cada uno de nosotros representa algo Y a mí el amarillo me encanta El amarillo Me encanta Mi cuarto está pintado de amarillo Me encanta el rojo Mírenlos acá Amarillo con rojo Miren La chaqueta Amarilla O sea Estos colores no No salen Porque sí Los colores Te representan Mírenme Esto Habían muchos árboles de la vida En ese En ese sitio donde compré Y compré Que tiene amarillo Entonces Las cosas a veces Nosotros Escogemos De la De la inmensidad de posibilidad del universo Escogemos colores Yo escogí el amarillo Y yo escogí el rojo Y últimamente me está gustando el verde Y últimamente me está gustando el azul Y vamos escogiendo Y nos vamos definiendo Este libro Ya lo escogí con azul Y había peleado Para no meterle azul Pero es que ya el futuro Lo veo azul Yo ya veo la vida Con otros ojos Esta era María Inelda Cuando empezó Que empezó Diciendo que ella era Coach financiera Con programación Neurolingüística Y esta María Inelda Necesitaba más reconocimiento Y era más agresiva Tan agresiva Que mírenme lo rojo Y me gusta lo rojo Mírenme en el fondo De mi logo Es rojo Viene con una letra amarilla Porque el amarillo me gusta Entonces Nos vamos representando Y nos vamos enfocando Y nos vamos enfocando Y que todo sea De estos cuatro colores Me gustan estos cuatro colores ¿Por qué me gustan? Porque tienen que ver Con el ADN A este Entonces ¿Podemos modificar Nuestro lojo? Claro que podemos Modificar nuestro lobo ¿Podemos modificar Nuestra vida? Claro que podemos Modificar nuestra vida Y María Inelda Entonces uno puede Trabajar con cuatro colores A la vez También lo podemos Trabajar Pero entonces Teniendo un sentido Usted sabe que los colores Del ADN Son estos cuatro Entonces puede ser Que usted se enfoque En estos cuatro Y con estos cuatro Yo voy a trabajar Entonces A mí me gusta el amarillo Me gusta el rojo Por esencia Mi personalidad Es amarilla y roja Esa es mi personalidad Ahí estoy yo pintada El rojo Pasión El rojo Berraquera El Hijo de Julia Y el amarillo Me gusta El azul Me encanta Y el verde Me fascina O sea Pero Pero que Mi personalidad Vea Todo lo que voy a comprar Tiene amarillo Fíjense y verá Mi cuarto es amarillo Fíjense y verá Muchachas En los colores Que ustedes pintan El cuarto Fíjense En la vida Esto es gris Porque Estoy cambiando Mi percepción Y entonces dije Ni modo de poner Mi oficina roja Porque pues Para uno escribir Necesitaba Necesitaba más Tranquilidad Pero bueno Vamos Vamos aprendiendo Rojo o verde Será rojo o verde Ah no Pero esto no es Esto no es rojo Esto es rojo Esto es rojo Muchachas ¿Sí ven? Y entonces Nos vamos definiendo Y la gente Nos va definiendo Y entonces Vamos Vamos Estableciendo Una Una identidad Y vamos Empezando a sentirnos Orgullosas Por ejemplo Esta mujer No sé si se parece A esta que hay Aquí hoy ¿Sí se parece? Muchachas ¿Cómo les parece? La diferencia De esta A esta Esta es la del futuro Y esta es la del pasado ¿Cuál está? Más bonita No Más bonita No es la pregunta ¿Cuál le gusta más? Estás programada En amarillo A mí me encanta El amarillo Alicia dice Que lila Viviana dice Ok gracias Le cayó el 20 A Viviana Vivi cuéntame ¿Qué le cayó el 20? Morado o rojo Amarillo Llegó Adriana Bravo Llegó Adriana Con el verde Adriana es verde Eso Joel dice Que tu ADN cuántico Está diseñado Con colores Y con ello Te enfocas Para lograr Tus deseos Exactamente Joel Muchachas Muchachas Esta era yo Hace Hace Cuatro años Cuando estaba Promocionando Estos libros Y hace cuatro años Mira este verde Mira este verde Mira este verde Mira el inconsciente Es maravilloso A veces no entendemos La vida A veces no entendemos Las cosas que nos pasan En el momento Pero la vida Es mágica Yo estoy entrando En el mundo De la magia Yo lo estoy viendo Porque a veces No entendemos Porque hacemos Ciertas cosas Porque esto verde Aquí no entiendo Y porque hoy Usted no ha notado Que el verde Lo quiero incorporar En mi logo Ustedes No han notado Que el verde Lo estoy incorporando De una manera Más consciente Ustedes no han notado Que estoy incorporando El verde El amarillo El azul Y este color ¿No han notado? Todos los colores Que ustedes escogen Son inconscientes Pero con el tiempo Van mirando Y vayan Miren su pasado Y verá que en el pasado Encuentran señas Nosotros dejamos señas Todo el día Porque esto Es de este color Porque esto Yo soy financiera ¿Qué tiene que ver Una financiera Con color rojo? En toda la parte Yo he sido como La anti María Inmeida Financiera Debería de ser azul No me da la gana Soy roja ¿Y qué? Con amarillo María Inmeida Pero es que tú eres Una trader En la bolsa de valores Y tú eres una persona Que habla de finanzas Debería de ser azul No me da la gana Yo soy amarilla Y con rojo Y esa es mi personalidad Y la voy a descender A capa y espada Y hoy Te doy gracias Por ser tan rebelde Y hoy Te doy gracias Por tener esa personalidad Tan Tan bella Tan hermosa Te amo Esta fue la mujer Del pasado Que fue rebelde Que me ayudó A estar aquí Donde estoy hoy Y esta que está aquí Es la del futuro Que le ayudó a ella A decirle ¿Sabe que seas así rebelde? No sea igual A todo el mundo Sea diferente En la diferencia Es que usted va a encontrar En la diferencia Es que usted se va a dar cuenta Que va a estar feliz Usted no tiene que ser igual A todo el mundo Y gracias a Dios Hoy no soy igual a nadie Porque hoy no me parezco a nadie Hoy me parezco Cada día A la mujer Que tengo en mi mente A la mujer del futuro A esa sí me parezco Muchachas Estoy muy emocionada Muchas gracias Estoy muy contenta Les ha gustado El ejercicio Que hicimos Del mundo cuántico Esto fue lo que yo aprendí Hoy Hoy es el día Número 18 A voluntad La voluntad Sin voluntad No hay nada El futuro Se crea En la vida cotidiana Estas son unas redes neuronales El pensamiento Si el pensamiento Es amarillo Mi emoción Es amarilla Y mi acción Es amarilla Y todo lo tengo que hacer Con un pensamiento Sincrónico Y a voluntad A voluntad Estoy trabajando La voluntad Focalizada Esa me gusta también Esa palabra Voluntad Focalizada Voluntad Focalizada A las mujeres Se les enamora Por el oído Dígame cosas bonitas Y verá que yo le digo Que sí Si no No Si no me dice Cosas lindas No le digo Que sí ¿Por dónde se enamoran A las mujeres? Por el oído Mi amor Por el oído ¿Sí o no Adriana? Ay linda Las dos Porque no se me olvida Y quiero la del pasado Pero también amo A la del futuro Ay tan hermosa Adri ¿Tú conociste esta? Tan linda ¿Cierto? Ay I love you Yo te amo Yo amo a esta mujer Esta mujer es la mujer Del pasado Y esta mujer Me ha ayudado mucho Con esos colores rojos Con ese color amarillo Porque me hacía Me significaba Que ella era fuerte Y que ella El rojo Es muy agresivo Y soy agresiva Y quiero serlo así Y yo la amo Y sí Adriana Gracias Gracias porque me ayudaste mucho Las paredes de tu cuarto Son amarillas ¿Correcto? Sí Las paredes de mi cuarto Son amarillas Estas las pinté gris Porque hice una lección Con más consciente Pero realmente Yo no soy gris En ningún momento Soy gris La hice gris Para poder tener La oficina Como un poquito más No tan agresiva Como yo Con la agresividad Mía tengo Bueno Mis muñecas hermosas Las dos me gustan Ah bueno Entonces Queda aprobada María Inédita La del pasado Este fue mi Mi ¿Cómo se dice? Ay Ya se me olvidó Mis Mis El hombre que hereda a sus hijos Todo su dinero Lo dejará en la ruina Oiga Oiga El hombre que hereda a sus hijos Todo su dinero Lo dejará en la ruina Te gustaría tener a tu lado Alguien que vea las cosas Desde fuera Y que no esté cegado En la industria A través de nuestros Seminarios financieros Invierte en ti Tú eres el mejor activo Podrás encontrar las claves Para obtener el éxito E independencia financiera Te daremos las herramientas Para manejar eficaz Y efectivamente Tu tiempo Dinero Y conocimiento Nuestros talleres Son también una vida Para conocer profesionales Y personas Emprendedoras Dentro de nuestra área Mira Esta soy yo Bueno Muy linda Felicitaciones Por invertir en ti Tú eres el mejor activo Toda la abundancia Prosperidad está dentro de ti ¿Sí vio Adriana? Ay qué cosa más hermosa Ay yo tan bonita Me da ganas de llorar Ay qué belleza No había visto esto Nuestra misión Empoderar a la gente latina Creando un nuevo Conciencia de prosperidad Ayudándolos A ser inversionistas De ellos mismos Para crear riqueza Y un futuro A prueba de crisis Logrando que el dinero Trabaje para ellos Felicitaciones Por invertir en ti Tú eres el mejor activo Toda la abundancia Prosperidad está dentro de ti Y la mejor manera De vivir feliz En abundancia Es capacitándonos Financieramente Para saber Cómo usar tu dinero Tiempo y conocimiento Mira qué cosa más linda Esta soy yo La he pasado Muy bonita Tan linda Te amo Te amo Marín Bueno Mañana nos vemos Mis muñecas lindas Me pasan por favor La foto Muchachas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo mi celular? Pásenme la foto Bebé Luisa ¿Dónde estará? Que no la vi aquí hoy Ustedes vieron a Luisa Luisa debe estar Amas lo que eres Oh my God Amaría Ni mandaba hacer Sincronicidad total Mira ¿Qué es esa belleza? ¡Ah! Es que este mundo sincrónico Es una maravilla Estoy entrando en el mundo De la magia Qué bacán Ahí ya les pasé La foto en el WhatsApp Gladys Te adicionó al WhatsApp No sé por ahí ¿Quién más quiere que lo adicione Al WhatsApp? Las dos me gustan El verde son disciplina El rojo Al rojo le gusta el dinero El amarillo la familia Ok El azul Acción con motivación Ah mira qué chévere Las dos Porque no se me olvida Y quiero la del pasado Pero también amo la del futuro Ay tan hermosa Yo también te amo Ay lo vi Viviana hermosa Me dices cuando nos vemos Y nos vemos ¿Listo? Bueno mi amor Chao Pásenme la foto Si quieren que estén en WhatsApp Por favor colóquenme Marímeida Adicióname al WhatsApp Por favor Necesito Si deseas pasar las imágenes Me dices Marímeida Aquí está mi WhatsApp Si quieres que te adicione al WhatsApp Ahí está mi WhatsApp Y me adicionas Claro que sí ¿Listo Viviana? Si me dices cuando Inmediatamente nos veremos Bueno mi muñeca hermosa Chao